Recuerdo que tú me decías Mi amor, como te quiero Y tú solo me mentías Tu amor no era sincero Por no perder tu amor Luché hasta el final Y un amargo dolor Me dejó tu falsedad Mi corazón no aguanta Otra desilusión Cuando tú me dejaste Yo sufrí bastante Solo por tu amor Mi corazón no aguanta Otro golpe así No voy a enamorarme De alguien que me engañe Porque voy a morir Si sabes que aunque no estés conmigo Siempre te llevaré mi corazón Mi corazón no aguanta Mi corazón no aguanta Otra desilusión Cuando tú me dejaste Yo sufrí bastante Yo sufrí bastante Solo por tu amor Mi corazón no aguanta Mi corazón no aguanta Mi corazón no aguanta Ahora ya sufrí bastante Yo sufrí bastante